cómo desactivar el autocorrector en iphone 8 plus si quieres desactivar el autocorrector en tu teléfono y no sabes cómo se hace en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer como hago todos los vídeos lo voy a explicar de una manera rápida para desactivar el autocorrector lo primero que tiene que hacer es entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes bajas hasta que encuentres el apartado de general cuando encuentre general entras dentro de general y ahora que estás dentro tienes que volver a bajar hasta que encuentres teclado entras dentro de teclado y cuando estés dentro de teclado tienes que bajar hasta que encuentres la opción autocorrección como puedes ver está aquí simplemente le vamos a dar en la parte derecha para desactivarla y ya estaría si te ha servido el vídeo te agradecería mucho un me gusta y si tienes un iphone te invito a que te suscribas al canal hasta la próxima